El favor de Dios sobre sus hijos este día, el favor y su gracia cubriéndote y bendiciéndote como Él lo ha prometido. Un abrazo para todos los hijos de Dios donde quiera que se encuentren, dándole gracias al Señor por cada una de sus vidas. Isaías 64.8 dice, Señor tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Sabías que eres una obra maravillosa del Señor, una obra hermosa como Dios te hizo, con el color de tus ojos, tu cabello, tu nacionalidad, de donde seas, de qué país. Con un propósito, el Hacedor, tu Padre hermoso, te hizo así y permitió que vivieras y nacieras en ese país con un propósito. Él te ama mucho y quiere recordarte hoy que Él te formó con mucho amor, así que cuida tu templo que eres tú porque Él te hizo con mucho amor. Cada parte de ti es la esencia de Dios, por eso disfruta este día y permite que Él siga manejando, guiando tu vida. Porque Él es el Padre de amor, que te ama con amor eterno. Yo quiero hoy bendecirte y orar por ti para que quites de ti toda aflicción, toda tristeza, todo temor. De pronto te has sentido que no eres bonita, que no eres bonito, no te sientes bien. Quiero que sepas que eres hermoso o hermosa, con propósito de Dios. No te dejes engañar por el enemigo al decirte palabras de mentiras, porque ese es el Padre falso que quiere dañar la imagen de Dios Padre. Así que voy a orar por ti hoy. Padre eterno, yo oro esta mañana por las personas que me están escuchando, pero quiero orar especialmente por aquellos que se sienten mal, que no sienten ánimos de seguir viviendo porque se creen feos, se creen los patitos feos. Yo corto toda maldición y toda palabra de maldición en tu mente o de cualquier persona que haya proferido contra ti. Corto toda palabra de maldición en contra tuya y decreto sobre ti que tú eres obra de Dios, hecho del barro, del alfarero, con la imagen perfecta que Dios ha querido para ti. Por eso te bendigo y te curo con la sangre de Cristo ahora mismo, desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Eres un hijo de Dios próspero, bendecido, bendecida, hermoso y hermosa. Un feliz miércoles. Bendiciones.